Hola, yo soy Tatiana Duque y soy la directora de Huevos Revueltos con Política, un podcast diario de La Silla Vacía sobre política y poder en Colombia. Y yo soy Fernando Cruz, soy el productor de Huevos Revueltos con Política. Tuvimos la idea en La Silla porque queríamos llegar a más personas que estaban pasando toda su experiencia informativa por plataformas y redes sociales. Entonces pensamos que con el podcast podríamos introducirnos en una rutina diaria de quienes quieren informarse por ese lado. Colombia es un país muy radial y a la gente le gusta arrancar su día prendiendo el radio y escuchando noticias. Creímos y creí con razón, ya después se nos dio, que si entrábamos de esa forma iba a ser más fácil que la gente pudiera estar informada sin tener tanta opinión, sino datos y contexto de lo que estaba sucediendo en Colombia durante el día. Nosotros también en parte lo que queríamos era cubrir un poco las elecciones presidenciales del año pasado, surgió con 2022, no el año pasado, 2022. Y la idea era un poco tener una información diaria de qué estaba pasando durante las elecciones y así nace Huevos. Huevos Revueltos con Política era una serie de reuniones que se hacían en La Silla con personas del sector privado, académicos que querían informarse de qué estaba pasando en Colombia. Pero eso ocurrió hace 10 años. Digamos, eso fue una temporalidad y ya. Cuando empezamos a pensar en los nombres del podcast ya todos los nombres estaban tomados. No había, o sea, cafés, digamos las cosas del mobiliario de un desayuno y decidimos retomarlo. Como el mejor nombre, les dije, el mejor nombre es Huevos Revueltos con Política. Es pegajoso y ayudo. Yo creo que es clave la duración. Nosotros queríamos hacer un podcast que fuera como una nota de voz. Ya luego nos dimos cuenta que WhatsApp no nos va a funcionar para eso. Pero sí, creo que la duración hace que podamos insertarnos en esa rutina. Y lo otro que creo que es fundamental es el lenguaje. En Colombia, el español en general, es un idioma que tiene muchos eufemismos. Y en Colombia nos encanta, como decimos, dorar la píldora. Es decir, decir las cosas con cariño y no sé qué. Y creemos que esa no es una forma como tan sincera y honesta y transparente de contar lo que está sucediendo, sobre todo en temas políticos. Así que cuando tú tienes datos y un lenguaje mucho más sencillo para explicar las cosas que suceden en medio de un país tan legalista como es Colombia, creo que eso ha sido una fórmula exitosa. Y también, no puedo dejarte resaltar, el tema de los datos son opiniones. No es, digamos, para opiniones 10 minutos no te alcanzan. Es más para datos concretos. En Colombia siguen matando periodistas y reporteros y reporteras. No ha habido un solo año en los últimos, bueno, en los años en que se viene contando eso por la Fundación para la Libertad de Presa, en que un periodista no haya sido asesinado o no haya tenido que callar por su trabajo. Entonces, el panorama no es sencillo. También porque hay una enorme confrontación de un sector de la prensa colombiana con el actual presidente que es súper confrontacional y que utiliza como su principal medio de comunicación Twitter o X, como le llamen acá. Eso hace que sea un panorama en este momento de confrontación y como ocurre en toda Iberoamérica, muy polarizado. Así ha sido como nos ha tocado hacerlo, como le ha tocado a muchos periodistas hacerlo también. Y creo que es como las reglas de juego ahora pareciera más como llevadas al clickbait o a generar titulares explosivos con cero información de fondo. Y bueno, pues, digamos, ese es el panorama, pero eso no quiere decir que todos estemos jugando al mismo juego. Sí, yo creo que Colombia desde tal vez un poco antes de la pandemia ya estaba experimentando una enorme molestia social derivada de muchas políticas públicas pero también sobre todo un punto de inflexión clave que fue el acuerdo de paz firmado entre el Estado y las antiguas guerrillas de las FARC. Creo que eso le quitó completamente la excusa a una élite política de todos los colores y partidos políticos para decir que era la guerrilla la causante de todos los problemas en Colombia. Después de que tú quitas eso, te das cuenta que existe corrupción, que existe inequidad, que existe racismo, que existe un machismo muy profundo en las instituciones colombianas y de ahí se empieza a gestar una situación que deriva en dos paros nacionales durante el gobierno Duque y que eso deriva también en un cambio social y político que nos ha obligado a darnos y a ponernos en conversaciones muy difíciles y conversaciones necesarias e incómodas y creo que eso ha mostrado un cambio significativo en el estatus quo y en el tipo de ciudadanía que existía en Colombia hace 15 años. Por ejemplo, la silla cumple de hecho 15 años este año, entonces yo no he estado todos los 15 años, pero digamos sí se ha sentido una evolución tanto en la forma en que se cubre como en la conciencia de muchos votantes que no solamente están en las ciudades, pero esa ha sido como una evolución que parte fundamentalmente del acuerdo de paz. Yo creo que nosotros iniciamos el podcast haciendo algo que eran como huevos revueltos en vivo, éramos unos desayunos con 10, 15 oyentes y eso poco a poco hizo que esas personas que llegaron la primera vez le encontraron otras 15 personas u otra persona y poco a poco comenzamos a construir una comunidad. Creo que esos ejercicios en vivo nos ha logrado consolidar una audiencia que nos quiere, que le gusta el producto, que lo promociona y eso nos ha sido muy útil. De hecho, el año pasado estuvimos por varias ciudades de Colombia, en Cali, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, haciendo estos huevos en vivo y nos dimos cuenta que tenemos hinchada, que tenemos gente que nos quiere en varias ciudades de Colombia y eso creo que ha permitido que tengamos oyentes fieles. Y lo que decía hace un poco, cada segundo cuenta en esos 10 minutos, cada segundo hay algo importante, un dato, una canción, un sonido, que hace que las personas quieran estar escuchando el podcast. Periodismo, sí, eso es contar las cosas con datos, yo creo que una de las cosas que ha caracterizado no solo a la silla sino a buena parte de los medios nativos digitales en el continente ha sido estar y ser muy fieles a tener una independencia en su forma de financiarse y también a mantener siempre la causa de fiscalizar a los poderosos independientemente del bando ideológico en el que estén. Y creo que, digamos, uno a datos desinformantes y esto que se llama fake news, que no existe, son mentiras, hay que responder con periodismo. Y creo que eso, y periodismo en donde se hace en conjunto, en comunidad, con la gente, con otros periodistas, con otros medios, conectando redes, creo que eso ha sido como la fórmula, por si acaso, que existe. No solo en la silla, repito, hay otros medios muy valientes en Latinoamérica que también lo están haciendo y en Iberoamérica también. Entonces ahí es por donde nos hemos ido. Gracias. 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 Gracias.